Una valla, una valla de contención, que está vestida. Hay que decir también que por diagonal hay una hilera de motos que siguen tientas, no han avanzado. Y ahora está, hay que tirar la cremógena otra vez. Florencia, ya no llama la atención en dejar hacer de la policía, ¿no? ...sobre los efectivos policiales que estaban más adelantados. Y están usando también los tachos de basura, los containers, los contenedores. Algunos grupos de chicos los tiran al piso y los usan como escudo. Avanzan protegiéndose con los tachos de basura. Ahora están poniendo las vallas que sacaron frente a un cañón hidrante. Claro, exactamente, exactamente. Están armando como una suerte de barricadas sobre corrientes. Sacan las vallas de la esquina del McDonald's. Ponen las vallas para, de alguna manera, poner... ...está presente. Buenas noches. Queremos saber qué información tiene usted, por favor. Para mí es... ¿Cómo? Presente. Queremos saber si tiene información de heridos. No, miren, todavía no tenemos información de heridos. Estamos haciendo base en el Hospital Archerich por cercanía. Y, bueno, tienen que esperar por lo menos unos minutos hasta saber realmente qué es lo que está pasando. Teniendo en cuenta que está trabajando Policía Federal, nosotros no nos podemos acercar todavía. Es una zona insegura. Están poniendo algunas piedras, algunas ofertas contundentes. Así que todavía no tengo heridos registrados. ¿Qué tipo de operativo está haciendo el SAME? ¿Usted tiene una alerta roja? Hemos declarado una alerta roja en los hospitales por precaución. Le vuelvo a reiterar, estamos llegando al Hospital Archerich con varias ambulancias para salir de ahí. Pero todavía no le puedo precisar ningún tipo de heridos porque no tengo este... Bien, gracias, Crescenti. Lo dejamos trabajar, doctor Crescenti. Gracias. Mientras tanto estamos viendo la imagen en este momento de personas que están siendo detenidas. La policía que parece tratar de reagruparse tuvo que retroceder de la posición donde estaba el camión hidrante. Luego ellos volvieron a avanzar porque había gases lacrimógenos. ¡Avanzan las motos! ¡Avanzan las motos! ¡Avanzan las motos! ¡Avanzan las motos! ¡Avanzan las motos ahora corren por Carlos Pellegrini ya! Las motos han avanzado. Y en términos generales las motos cuando avanzan es que tiran balas de gol. Las motos cuando avanzan las corridas por Carlos Pellegrini y hacia La Valle. Ahora corren a otro grupo. Son los que están más cerca, son los que estaban colocando La Valle. y ahí están accionando y algunos quedaron entre las motos y las vallos bajan. Los acompañantes de las motos, el hidrante vuelve a arrojar chorros de agua. Las motos estuvieron durante casi toda la tarde, allí en Diagonal, por precaución. Vienen las motos, vienen las motos de corrientes. Las motos de corrientes, exactamente. Todo este dispositivo que ustedes están viendo, estaba aquí por precaución, a un costadito de corrientes, y las motos hasta hace dos minutos seguían en Diagonal, en fila, cortando Diagonal. Y evidentemente, bueno, les van dando la voz... Allá en la esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes. ...con un grupo, escuchan detonaciones, se vuelven a regrupar las motos... ...y algunos grupos de atacantes, y recién algunos, pero no la mayoría... ...hay un grupo, este que decíamos recién, que está debajo del poste con la camiseta de Messi... ...que sigue despejando... ...te digo que estamos todos medio con tos y con los ojos llorosos porque el aire es irrespirable... ...y la gente, este grupo sigue despejando como si nada estuviera sucediendo. Me llama mucho la atención. Y toda la zona del 9 de julio, la gente está ahí abajo, debajo de los... Ahí cae, cae, cae la acrimosca, realmente... ...pero cómo, pero tiraron a tirar nada... ...la gente que no estaba haciendo nada. ¿Pero cómo me van a tirar...? No, es bueno, ya está. Eh... Increíble, increíble. Es increíble, es increíble. La gente que estaba allí no participó en ninguno de los enfrentamientos... Esta gente estaba divirtiéndose. Estaba divirtiéndose. Y ahí cayó, en el medio de ellos, una... ...más, hay todavía... ...muchachos que están sobre el... ...el... ...el... ...mario Massaché, sí, a ver desde tu posición. Así es. La misma imagen que estaba relatando Santo, y que me llama la atención desde hace algunos minutos. Los gases lacrimógenos no los tiran ahora, sino que vuelan y llegan hasta los lugares donde la gente nada estaba haciendo. Es decir, el grupo más tranquilo que seguía festejando allí, sobre la calle Cerrito, ahora se tuvo que dispersar a la fuerza, alcanzado ya ahora por una gran cantidad de gases lacrimógenos que van desde arriba hacia abajo, volando unos 50, 70 metros, hacia la zona donde estaba el grueso de gente festejando, y otros que van por abajo. Las motos desaparecieron por algunos minutos, pero ¿qué pasa con este grupo de jóvenes que desafía a la policía? Por un lado, sí, corren por los gases lacrimógenos, pero en la corrida buscan nuevos lugares para arrancar cosas, romper...